Buenos días a todos, hoy tenemos otra vez tertulia, esta tertulia va a ser sobre fotografía e internet. Cuando hablamos de fotografía y hacemos una retrospectiva de la misma en el tiempo o en la historia personal de cada uno de nosotros, siempre reservamos un gran espacio al cambio que sufrió la fotografía con la llegada de las cámaras digitales. Sin embargo, hay otra parte de la que hablamos normalmente menos y es internet, internet también supuso un gran cambio en la fotografía. La fotografía e internet se han convertido en dos compañeros de viaje inseparables y pocas veces nos hemos parado a preguntarnos de la conveniencia o el precio a pagar por este binomio. La red ha destacado como un elemento muy útil a quien desea aprender sobre algo, puede buscar artículos especializados, puede preguntar en foros, adquirir cultura visual en galerías, mostrar sus trabajos a la comunidad y ser valorado por los demás. Pero ha supuesto la democratización de la información pero también de la ignorancia. Es decir, cualquiera puede escribir en internet, puede escribir lo que uno quiera y hay que saber distinguir toda esa información, cuál es válida y cuál no es tan válida. Aparte están las redes sociales como Flickr, que se ha convertido en el portfolio casi obligado de los fotógrafos y datos que me ha facilitado el IAS, el portal fue creado en 2004 por Ludicorp y en 2005 lo vendió a Yahoo por 35 millones de dólares. En 2010 había más de 5.000 millones de fotos. Me han contado que todas buenas no eran, pero 5.000 millones de fotos. Por tanto es una herramienta donde se pueden ver fotos, donde se pueden exponer los trabajos y puedes ponerlas para que la gente te comenten, ver lo que opina la gente de tus imágenes pero cuál es la validez también de esos comentarios que te ponen. Y por otra parte colgar fotos en internet puede suponer una venta potencial de las mismas por todo el mundo pero también hay una segunda opción que es mucho más barata y es que te la roben. Y quería proyectar un par de ejemplos. Uno de ellos me lo ha dado a conocer José María Tortosa y es este cartel que vemos a la izquierda, a la derecha de la pantalla. Es un cartel de exhibición de enganches y parece ser que el autor ha cogido un par de fotos de Flickr que son las dos que hay a la izquierda y entre las dos ha montado el cartel. Por supuesto creo que hay una denuncia por medio. Y luego no solo en la fotografía sino también en temas de diseño. Bueno, este me lo ha dado a conocer Xavi Calvo. Anda, no está. Bueno, este es un cartel en el que sale una imagen completamente copiada. Han utilizado parte de una imagen y con esa imagen han construido otra y bueno, se ve claramente. Luego si tenemos tiempo lo proyectaremos. Y nada, vamos a presentar a los tertulianos. Quería agradecerles porque la verdad es que no se les ha avisado con mucho tiempo y los tres han acudido rápidamente. Así que nada, agradecérselo. Bueno, por una parte está Mark Kennedy. Mark Kennedy reside en España desde el 92, año en el cual dejó su Escocia natal con 22 años para incorporarse al Comité Olímpico de Barcelona como traductor. Tras un breve periodo como docente, entre el 93 y el 97 se incorporó a la Oficina de Amortización del Mercado Interior, la OAMI, donde actualmente ejerce de examinador de marcas. En este mismo organismo, Mark estuvo en el Departamento de Relaciones Exteriores durante cinco años dando conferencias sobre la propiedad intelectual de Asia, América y Europa. Su interés por la fotografía viene desde niño y confiesa a echar mucho de menos los viejos carretes 110 y 126 y los flashes Magiku. En la actualidad, Mark es el delegado de prensa de Afali, Lucentum y presidente de la asociación fotográfica Lightbox de la OAMI. Tiene 41 años, está casado y tiene dos hijas pequeñas. Luego está Pepe Mengual, que ya lo conocéis porque estuvo en la primera tertulia. Es el presidente del fotoclub Forad de Gata de Gorgos. Desde su colectivo organizan cada año el rally fotográfico de naturaleza, que apuesta por el purismo, ya que se entregan las tarjetas de memoria al acabar el mismo. También imparte a nivel local algunos cursos de iniciación a la fotografía, con el fin de poner esta afición al alcance de cualquiera. El rally se entregan esta tarde los premios, ¿verdad? Sí, al de Calpe. Al de Calpe, perdón. Y luego está Elías Gómez, es naturalista especial en ornitología y divulgación, practica la fotografía de naturaleza y colabora en censos y anillamientos de aves silvestres. Es fundador y coordinador de la web naturalicante.com desde 2001. Ha participado en diversas actividades de iniciación a la ornitología y a la fotografía de naturaleza, así como campañas de educación ambiental. Además, es coautor de varios libros relacionados con las aves y frecuente colaborador en programas de radio y revistas. Bueno, y empezamos con la tertulia. Una primera pregunta para empezar, porque antes de empezar con los robos de imágenes, que seguramente será lo que más preocupa a todo el mundo, también vamos a hablar de la parte positiva de Internet, que es para qué lo sueleis utilizar vosotros y dónde veis que está su mayor potencial. Marc. La verdad es que lo utilizo lo menos posible. Cuanto más lo veo, menos lo uso. Me imagino que yo soy aquí el bicho raro. No tengo Facebook. No lo uso. Y subir las fotos empecé en el año 2005, con el milagro de la Flickr, y parecía que se abría un mundo. Y ya estoy bastante desencantado y desilusionado con ese mundo, porque cuelgas fotos buscando una crítica positiva. Y es fotaca, fotón. Muy bien los colores, Marc. Genial. Y no hay una crítica muy positiva, y no hay una crítica de gente que tenga una base en la fotografía. Entonces, mis últimas publicaciones en Flickr suelen ser porque alguien quiere bajar las fotos, y las he subido, pero con muy poco interés. Y para el correo electrónico o el Internet, quizás el problema es que hay demasiada información y no hemos aprendido a gestionar esa información. Así que lo utilizo bastante poco. Gracias, Beto. Bueno, yo creo que Rubén ha hecho una introducción muy buena de lo que es por hoy Internet y el binomio con la fotografía. Yo sí uso Internet y uso sobre todo Flickr, sobre todo porque me permite mantener el contacto con la gente que acude a los cursos y que después desde su casa te permiten ese flujo de información, el poder seguir generando ese apoyo. Y creo que como herramienta es una buena herramienta, que como todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y es el problema de cada uno de que lo sepamos utilizar simplemente. Bueno, pues yo como bien ha dicho Rubén, pues en 2001 creamos una web que se llama Naturalicantes, una web que recoge información sobre la naturaleza y llaves, de Alicante principalmente, y nosotros sí que hemos visto ese proceso de Internet y la fotografía. En 2001 apenas había cámaras digitales, básicamente lo que podemos poner en imágenes escaneadas, o partíamos de diapositiva, o partíamos de negativo. Después empezaron a llegar las primeras fotos con la Sony Mavica, aquí hay que trabajar con un disquet, luego empezaron a llegar las primeras cámaras compactas digitales, y actualmente estamos trabajando ya con las fotos que todos conocemos, ya fotos con 15, 18, 20 megapíxeles, trabajando con vídeos HD, en fin, y es una parte muy importante, la parte gráfica, por la que contamos en la página. O sea, nosotros hemos vivido esa evolución, ¿no? La primera noticia es que te llegaba a lo mejor solo con una foto, o con dos, y últimamente las noticias nos llegan con tantas fotos, que muchas veces hay que meter la tijera, porque te vienen tres líneas de texto, y te vienen a lo mejor 20 fotos. Entonces, la noticia nos te queda compensada. Entonces, sí que hemos vivido un poco ese mundo. Y sí que, desde luego, ha sido muy, muy importante el cambio que ha habido en estos 10 años. Y me dirijo a Mar, que dice que no utiliza internet, tanto como los demás. ¿No utilizas internet para localizar, o para adquirir una cultura visual, la ventaja que te da la red para ver muchas fotos en poco tiempo? Cuando digo no lo utilizo, hablo más en el contexto de la fotografía, es decir, como herramienta. Mis dos compañeros, evidentemente, trabajan mucho más en ese mundo y lo usan. Sí para encontrar, sí, pero como no trabajo directamente con la fotografía, donde yo veo, donde yo uso el internet, es mucho más al margen de la fotografía, porque lo que he encontrado yo es que no me... O sea, en mi pequeño mundo de fotografía no es una gran herramienta. Por ejemplo, veo saturación de fotografía, y me cuesta mucho filtrar las imágenes que me gustan. Es decir, una búsqueda en internet de fotografía es un trabajo, es decir, es un trabajazo encontrar las imágenes que quieras, por cantidad más que otra cosa. No lo encuentro en negativo, sino que mucha confusión. Yo creo, y Elías seguramente podrá hablar también, porque está en el paisajes de mar. En el tema del proyecto de paisajes de mar, se utilizó mucho internet, o se utiliza mucho internet para localizar, también te ayuda mucho, herramientas como Google Earth. Está claro que tiene cosas negativas, pero tiene también muchas positivas. Pero, desde luego, todo positivo no es. Y también quería preguntaros, internet, una fuente inagotable de información, pero hay que distinguir esa información. ¿Cómo hacéis para saber si una fuente es fiable o no es fiable? Porque se puede perder mucho tiempo cuando das con una pista que al final resulta que no es nada, o una foto mal etiquetada, de que en ese sitio hay una foto que tengo que ir a hacer, y luego estaba mal etiquetada, queriendo o sin querer. O directamente está alterada con Photoshop. O sea, te la suben, te cuentan una historia que no es, y tú vas engañado. Pero yo creo que es el problema general que hay en internet. O sea, todo el mundo puede acceder, no sé, pongo un ejemplo, la Wikipedia, todo el mundo puede subir y puede cambiar un comentario, puede cambiar un texto. Entonces, hay que ser un poco crítico. Antes teníamos, quizás, en menor cantidad de este problema, porque tenemos que recurrir siempre al material gráfico, a los libros y a las revistas. Entonces, será más fácil encontrar una información fiable. No siempre es así. Pero en internet, pues todo el mundo puede subir su foto y puede decirte lo que decía antes José Benito, ¿no? Me voy a poner tres ñus más en las fotos porque me queda bien. Me voy a poner aquí lo que decía, ¿no? El ñu con la cola, haciendo, ahorcando a un león y estas historias, ¿no? Entonces, un poco, hay que andar con precaución. Y luego también la información que se pueda dar, que no sea correcta, aunque sea bien intervencionada. Un consejo de fotografía o de localización de espacios, ¿no? Eso hay que llevar, por cierto criterio, una cierta discriminación con estas cosas. Sí, yo creo que hay que ser muy selectivo con la información que obtenemos de internet y no cualquier portal te puede servir, ¿no? Hay mucha información que se desvirtúa y al final lo que tienes que hacer es un poquito selectivo con los flujos de información que te sirven. Pero una vez que encuentras unos flujos de información, pues realmente creo que es una gran herramienta de trabajo. Sí, sí, está claro. También lo de que a veces no es una fuente fiable, yo creo que le ha dado un valor añadido a los libros. A lo mejor aparecen menos libros, pero cuando aparece uno, realmente muchas veces es un libro que vale la pena y que lo compras porque también yo creo que la gente echa en falta tener una fuente de la que no tengas muchas veces que preguntarte si hayas sufrido una revisión y veas si va a ser útil o no va a ser útil. Y también para el tema de los robos de las fotografías en internet, que aquí creo que Marc, que está metido en temas de protección de marcas, tendrá una visión muy interesante de cómo protegéis vuestras fotos y si las protegéis o si os preocupa que os las roben. Porque cualquier foto que está en internet puede ser robada de una manera u otra. Bueno, yo principalmente las fotos que subo a internet tampoco nos preocupan, son fotos directamente para compartir, pero así todo pues también te sabe mal que te roben, prefieres que te pidan permiso, que las puedan utilizar tranquilamente. Se suben fotos de tamaños muy reducidos, tamaños simplemente para visualizar, se suben con marcas de agua y no hay más problema. De todas maneras, yo creo que la gente que sube sabe que es un material para compartir, el material que no quieres compartir directamente es para los amigos y no es para internet. Está bastante entendido que te la van a robar. Sí, porque de una forma u otra, aunque tú lo avises y digas que tú tienes los derechos de robar esa imagen, siempre hay una manera de cogerla. La buena precaución es lo que dice Pepe, pues bueno, no subirla a mucha resolución, que pese 200 o 300k que se ve perfectamente en la pantalla y avisar, oye, si te entres a esta foto, pues por favor, ponte contacto conmigo. Lo que pasa es que una foto que se ve perfectamente en tu pantalla también se ve perfectamente en la web de una persona que tenga una empresa de rutas turísticas. No va a poder hacer una revista, pero te va a poder coger una imagen tuya y a lo mejor para un fin diferente. Estás haciendo una foto conservacionista y te están vendiendo el otro desde una web, un tour que va a acabar con todo eso que tú vas a fotografiar. Lo sabes con que pongas un sistema que no te permita guardar imagen como, da igual, vas a impresión de pantalla, metes un pantallazo y te la llevas. Y bueno, si tienes una marca de agua, pues con un poquito de paciencia de la herramienta clonar lo solucionas. También creo que es muy importante saber cuando subimos la foto a Internet lo que estamos haciendo. Es decir, ¿dónde lo estamos metiendo? Es parte de nuestra intimidad que en la realidad la hemos perdido. Es decir, no hay fórmula de proteger estas imágenes. Existen varias opciones. Yo, por ejemplo, tengo una licencia Creative Commons en todas las fotos que subo, donde permito la difusión, hasta la venta de las fotografías, siempre que se cite el autor, y no se cambie la imagen. Es decir, pero decido yo. La cuestión es, si tú pones una foto y pones la C de Copyright, todos los derechos reservados, es una contradicción absoluta. Es decir, todos los derechos reservados, pero aquí en Internet te lo estoy regalando y puedes cogerlo como quieras. Y el recurso posterior, porque, claro, si alguien nos roba algo, el recurso es judicial. Es decir, la única forma de recuperar los derechos o resetear, establecer, es que tenemos que recurrir la vía judicial. ¿Quién puede defender el robo de una foto ante los tribunales aquí en esta sala? ¿Quién está dispuesto a gastar dinero? Quizás Benito, porque, claro, depende mucho de la foto, pero realmente es muy difícil. Y en España, por desgracia, tenemos una legislación que es bastante ambigua porque defiende la fotografía en dos facetas, en lo que es la mera fotografía y en lo que es la obra fotográfica. Algún genio de juez decidió, algún legislador, que él es capaz de ver en una foto si es una mera fotografía, porque son dos viejos paseando por la calle, pero una de Benito es una gran obra fotográfica, cuando perfectamente una foto en una escena urbana puede tener la misma creatividad que una obra artística, como es en un paisaje. Problema, goza de casi cero protección la mera fotografía. Entonces, mucho de lo que subimos ante un juez, el juez lo mira y dice, ¿esta foto qué es? Es una tontería, estos son dos viejos en un banco. Da igual que la hayan robado. Incluso las grandes obras, ¿qué juez va a valorar si es o no protegible? Y realmente también ha pasado en el tiempo, los catálogos ya están expedidos, la agencia de viajes ya ha vendido sus viajes con tu foto. Así que yo siempre es precaución. A la hora de subir la foto, la has perdido. Porque la realidad de Internet es que ya está en el mundo y no podéis hacer nada. Llorar sí, pero la recuperación de los derechos o la compensación, para mí, en mi experiencia, yo trabajo en la propiedad intelectual, es casi imposible. En muy pocos casos, los jueces conceden daños atrasados a personas porque hayan robado una fotillo de su página. Pero está definido que es mera fotografía y que hay una definición clara. Hay una definición de cada caso, caso por caso, el juez decide si lo que tiene adelante es una mera fotografía o si es una obra fotográfica. Está contemplado en la legislación que son dos cosas distintas. Entonces, es caso por caso. O sea, no hay parámetros que dicen lo que es una mera fotografía y lo que es una obra fotográfica, sino que caso por caso, el juez decide. Como sabemos que los jueces saben mucho de fotografía, pues, casi tanto como los legisladores, es muy complicado. Muy complicado. Luego, yo quería plantearos que todo esto del robo de fotografías también tiene una segunda lectura. Quiero decir, todos estamos en Internet y en Internet es la cultura del todo, todo es gratis. Entonces, ¿cómo se puede reclamar no me robéis fotos si muchas veces cualquier usuario de Internet está robando programas informáticos o está bajándose películas? Quiero decir, como usuarios, nosotros como particulares, pensamos que de Internet se puede descargar todo y todo gratis, pero si nos quitan una fotografía salen en los periódicos, la gente lo pone en todos sitios y realmente no estamos siendo honestos o pienso yo que no estamos siendo honestos. Que comenten antes que arranque yo otra vez. Antes de que se encarnice más. Sí, exactamente. Yo pienso que tocas muy bien la realidad. Internet está ahí y pensamos que todo lo que está ahí es nuestro, pero lo nuestro sigue siendo nuestro, ¿no? Y yo creo que hay que ser conscientes de que cuando subes un material a Internet ya está, ya está expuesto, ya es para todo. Pero yo creo que no me centraría en la palabra robo. Yo creo que enfocar todo el gran potencial que tiene Internet solamente condicionándolo a la parte negativa pues me parece que es perder una gran herramienta. Yo creo que hoy estamos aquí y esto es un buen ejemplo del potencial de Internet. me da la sensación de que perder esa gran herramienta solamente por el sacrificio me parece que es mucho mejor saber el riesgo que corres y ser consciente de ello. Creo que esto es una gran herramienta que hay que explotar. Sobre todo porque Internet es lo que estábamos contando. Te abre todo el mundo. Cualquier persona está a un alcance de click de tu trabajo y a la inversa. Entonces, bueno, pues un poco también no sé, encogernos como el caracol dentro de la concha nos quedamos sin ver en el mundo exterior. Corre el riesgo o sea que te roben la foto. Pero lo que tú dices seguramente a lo mejor el Photoshop que tú tienes no es legal no has ido al Corte Inglés a comprarlo. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que acostumbrarse a vivir digamos en ese equilibrio. Voy a poner la foto me la podrán quitar aparecerá un día en un folleto de no sé dónde no aparecerá pero bueno. La mejor protección es hacer fotos malas de todas maneras. Es una buena solución. Yo creo que va mucho más allá porque en el fondo la fotografía es una actividad creativa. O sea, todo lo que nace de nosotros es una creatividad que tiene cada uno. La única forma de que la creatividad avance y las personas sigamos siendo creativos es porque de alguna forma esa creatividad sea recompensada. No tiene por qué ser económicamente. Hay gente que con una palmadita en la espalda pues genial y otras personas deciden que su recompensa es económica. si empezamos robando las creaciones de estas personas y entonces privándoles de esa recompensa el resultado es que la gente deja de crear. O sea, hemos visto en España por ejemplo la industria de la música cuando la fórmula eran los triunfitos hasta eso ya no funciona y la calidad de la música que está saliendo en España es casi nula a nivel comercial ahora en España. ¿Por qué? Porque nadie va a comprar tu canción. Es decir, nadie está creando, no hay grupos saliendo como en los años 80 a los años quizás 90 porque esa creatividad no se está recompensando y creo, bueno creo no, porque Rubén y yo hablamos antes de esto. Lo que estamos tocando aquí es que yo tengo un compañero fotógrafo que puso el grito en el cielo porque había sacado de la información una foto suya de una escena por no identificar al fotógrafo y se enfadó mucho hasta el punto de casi ir a los tribunales y luego me dijo pero ya tengo la solución porque ahora les pongo una marca de agua y digo con un Photoshop pirata ¿no? Dice hombre claro tú sabes lo que cuesta Photoshop y digo a ver un momento si estamos diciendo que te han mangado la foto y tú has mangado el Photoshop ¿dónde está el fundamento de tu argumento? ¿Cómo nos defendemos? Cuando vamos a casa no estoy moralizando diciendo no hacerlo lo que estoy diciendo es que habrá que callarse a la hora de intentar defender algo que no se puede defender es decir un creativo necesita el que desarrolla Photoshop necesita cobrar y pagar su biblioteca y vivir no por caro podemos quitárselo entonces creo que más o menos tocamos eso hay que entender la responsabilidad que tenemos a la hora de crear una propiedad y gestionarla creo que es así Bueno y una cosa de la que hemos hablado poco es de yo pienso una de las herramientas internet es una herramienta de adquirir cultura visual y también es una forma de tener que perfeccionar te quiero decir cuando no sé si vosotros lo hacéis pero yo creo que hay tantas imágenes en internet y cuando subes una imagen en internet la va a ver todo el mundo que es una manera de autoexigirte a ti mismo que sea la mejor quiero decir hay gente muy celosa con los sitios donde hace las fotos o con el tipo de foto que hace y creo que sí que es bueno es muy bueno el tema de que lo vea tanta gente porque tú antes de subir una foto de un sitio vas a intentar que sea la mejor foto de ese sitio porque luego va a ir otra persona y va y la puede hacer mejor entonces pienso que también es internet lo que hablaba Pepe de que es una herramienta muy positiva también creo que es una herramienta muy positiva para la autoexigencia del autor es decir siempre con tantas fotos que vemos y tantos sitios que buscamos para hacer fotos cuando vas siempre intentas que sea la mejor has visto tanto y sabes que tu foto luego se va a ver que quieres que sea lo mejor que puedas enseñar de ese sitio y de tu obra eso yo no es una herramienta de exigencia yo creo que ese planteamiento está bien pero independientemente de que sea internet o sea cualquier otra herramienta yo creo que cada vez que intentas hacer algo pues intentas hacerlo lo mejor posible independientemente de que llegues a tu nivel de exigencia o no y internet es pues otra herramienta más yo por mi experiencia a mi por ejemplo en los cursos me viene muy bien pues ese flujo de información de los chavales que empiezan y que después pues puedas crear un grupo en flick un grupo privado donde podamos ver las fotos donde nos podamos comentar y estás manteniendo un contacto creo que es una gran herramienta creo que es una gran herramienta y que hay herramientas para que no sean públicas para que sean privadas y no veo el por qué no utilizarlo creo que está ahí y debemos de saber utilizarlo como dice Rubén pues muchas veces te sirve un poco de pues no sé te espolea a conseguir algo más una imagen voy a hacer una foto nocturna típica en la costa y empiezas a ver y una imagen que tú ves te da una idea no vas a repetirla pero te da una idea de hacer algo diferente voy a hacer otro voy a probar otra técnica voy a probar otro sistema entonces te puede ser un poco de acicate no voy a repetir lo mismo que veo 40 veces veo 40 veces la foto del caudal de la huerta y estoy hasta la nariz del caudal de la huerta voy a buscarme un sitio y me voy a la sierra de la Xorta y hago una nocturna con un arco de roca y hago otra cosa diferente ¿no? pues un poquito también de buscar otro horizonte otra imagen algo diferente hay de todo porque yo también sé de gente pues que aprovecha ese flujo de información de internet esa cantidad de fotografías es para ir y repetir exactamente el mismo encuadre que ha buscado ahí o sea que están las dos vertientes que quieras repetir pues tiene muy fácil y no te la está robando no, no, no a su manera a su manera o sea que y de los comentarios de las fotos en internet cuando te metes en Flickr y ves una foto que tiene tres estrellas dos medallas un pájaro que se mueve y camina hacia la izquierda y luego se va hacia la derecha y sirve de algo comentar porque que te comenten las fotos y ver comentarios debería ser una herramienta muy útil aprender a comentar fotos es algo difícil y pero claro cuando colabas una foto y luego ves los comentarios realmente es una colección de si es perfectamente legítimo que digan fotón, muy buena foto y que tú pues te des una palmadita diciendo fantástico han dicho que la foto es muy buena si es lo que quieres si lo que busques de tu fotografía es la adulación de la gente y que digan fantástico pues entonces genial yo lo que quería por eso un poco de desilusión con Flickr en sí era buscaba una crítica constructiva donde la gente decía patata de fotos o sea que aquí las cagaba aquí allí, ahí hay que hacer esto y entonces aprender y eso no lo encuentro en ese foro no digo que internet no lo encuentro lo encuentro en muchos sitios en internet sobre todo en las agrobaciones fotográficas donde la gente se conoce donde estamos dispuestos a criticar las fotos Flickr no creo que sea el mejor ejemplo porque creo que es de unas páginas menos constructivas a la hora de fotocrítica ahora lo que entiendo es que es tremenda la herramienta a la hora de hacer grupos y colectivos y solo el tema de paisaje de mar cuando nos reúnos aquí en febrero el año pasado pues sin internet y sin Flickr habría acudido una décima parte de los que fueron pero a la hora de fotocrítica que es lo que ha preguntado no hay exigencia demasiadas copas doradas con estrellas de oro y menos conocimiento de lo que es la foto creo yo yo creo que el gran problema si lo que se espera es una crítica es también exactamente igual en internet que fuera de internet tú estás en un foro como puede ser si sacamos una serie de fotos dependiendo del autor unos las van a comentar y otros no las van a comentar o sea que yo veo muchas fotos en internet y ves muchos comentarios y de todos los comentarios pues tienes que elegir con pinzas tienes que elegir con pinzas y te metes en otros foros donde ves que hay grandísimos fotógrafos donde cuelgan trabajos fantásticos y dependiendo del tipo de fotografía que haga pues si te hace paisaje tiene 50 visitas si te hace desnudo tiene 500 y yo a eso no le doy tanta importancia creo que hay que saber en qué foro te mueves y dónde está la importancia de cada cosa no, pues lo que decía pues eso no que quizá Flickr pues por su construcción pues es un portal pues que es muy abierto al público donde hay muchos aficionados a la fotografía que no son fotógrafos no son muy especializados y los comentarios son un poco pues más superficiales quizá haya que buscar unos foros más técnicos o buscar el comentario pues de personas más expertas también habrá que decir el César lo que es del César Flickr es donde arrancó la mayoría de los fotógrafos digitales que pulularon ahora por la red es decir Flickr fue la primera página que llegó a todos y que nos dejó colgar las fotos creo que es muy importante un número grande de fotos probablemente las otras comunidades que había antes decir 15 fotos y si quieres más fotos tienes que contratar una cuenta premium y tal la verdad es que Flickr tienes posibilidad de colgar hasta 200 tas gratuitos en fin sí yo Pepe estoy haciendo de abogado del diablo quiero decir yo a internet no lo veo malo y estoy en Flickr y estoy en Facebook yo tampoco pero pero claro las tertulias son para que la gente se plantee y entienda que no todo es positivo y que y que y que hay cosas que no podemos controlarlo como dice el Mark cuando subes una foto ya está ahí ya has perdido el control de ella pero todas esas cosas te las tienes que plantear antes de hacerlo porque puedes subir fotos en las que hayan menores o puedes hacer cosas que que hay que pensárselas dos veces antes de hacerlas porque te puedes meter en un lío Sí, yo también estoy de acuerdo que Flickr y internet por extensión pues yo estoy defendiendo que es una gran herramienta pero también muchas veces una herramienta que está en tu contra he visto muchos problemas muchos problemas entre compañeros a raíz de de unas fotos subidas o mal comentadas o mal entendidas esos comentarios a través de una web entonces yo la defiendo como herramienta pero también comprendo que tiene muchos problemas y si el tema es el comentario el hacer un comentario digamos que aporte un punto de visión diferente o constructivo pues siempre va a ser en relación a esa confianza o ese a entender ese comentario yo creo que lo difícil es eso tú cuando vas a comentar una imagen muchas veces te retraes en tus comentarios porque no sabes cómo van a entender una crítica al compañero y creo que eso lleva a lo que dice Marco pero que la gente no hace comentarios críticos porque es difícil saber cuál va a ser el entendimiento desde la otra persona yo creo que es mucho más fácil hacer una crítica constructiva cuando nos conocemos que hacer una crítica constructiva cuando no nos conocemos claro yo creo que Pepe está claro que ahí te deja abierta una puerta en la cual tú realmente no sabes cómo puede reaccionar otra persona sobre todo si no la conoces y muchas veces pues un buen consejo puede ser entendido pues no sé como una reprimenda o como una especie de no sé como de insulto casi entonces pues quizá la gente en vista de lo que hay en flick pues comenta pues el fotón la copa de oro y cinco estrellitas y night shot y todas estas cosas que te ponen habitualmente entonces quizá queda pues eso entre los colegas pues hacer el comentario y muchas veces dices pues voy a mandar por correo electrónico para que tampoco quede ahí por lo mejor decirle te has pasado a tres pueblos con las luces o vaya composición que ha hecho o tal yo creo que con las estrellas esas yo cuando empecé a colgar fotos en flicker las registraba en grupos y tal y cuando vi que me colgaban estrellas y comentarios y se me perdían los comentarios de los amigos que eran los que realmente quería ver porque te llenaban a lo mejor alguna foto de comentarios y perdías al final los que realmente te importaban y eran amigos que te decían que bien tal o que mal o que al final dejé de poner en estos grupos porque porque no servía para mí esos no sirven absolutamente para nada eso sí para tener eso el patito que se mueve yo creo que hay un ego personal hay mucha gente que a cualquier foto la va a subir a 40 grupos de 40.000 usuarios porque lo que quiere es que esa foto al día siguiente tenga 400 visitas 27 comentarios a mí eso no me aporta nada yo uso 8 o 9 grupos creo que tengo en Flickr y son grupos de gente que conozco o grupos donde medianamente la información que se mueve puede aportar algo si no no me sirve para nada en fin bueno pues nada agradeceros a todos que hayáis venido y la próxima tertulia la tenemos en la en la sesión del 27 Benito vamos a tener tertulia la hemos bueno tendremos otra tertulia el mes que viene saldrá anunciada en la web nada muchas gracias y buen fin de semana gracias gracias aplausos aplausos